Si tuvieras hoy que darle un consejo a las nuevas generaciones de bachata, ¿cuál sería? De bachatero. ¿Cuál sería? El único consejo que les puedo dar como maestro es que aprendan los fundamentos y que respeten las bases cuando bailan. Y ya es todo. Se los juro que cualquier juez, cualquier maestro va a estar feliz de verlos bailar con la base bien hecha. ¿Ya? Que no caminen. Cualquier cosa que ejecuten en el escenario, lo pueden hacer. Un, dos, tres, tap, un, dos, tres, cha, cha, cha. ¿Ok? Entonces, se puede. Que no quieran hacerlas otra cosa, pero es eso. Hagan las bases, intégralas a su coreografía lírica, pueden hacer esa fusión mejor. Y los jueces vamos a estar, o los maestros de bachata vamos a estar conténdose que mira si lo hace. Porque vinieron muchos estilos donde se camina, donde marcas un, dos, tres, ya no marcas base, haces figura. Rompe la base. Ni siquiera haces un completo. Es como si en salsa no hiciéramos la base, amigo. En salsa siempre estamos haciendo así. No importa lo que estemos haciendo, estamos pisando los tiempos. Esa es la gran diferencia. No importa lo que estemos haciendo, no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que estemos haciendo. Gracias por ver el video.